Vamos ahora a la Copa Libertadores de América. Los equipos bolivianos comienzan su visita a los equipos ecuatorianos. Oriente Petrolero, que mirábamos en pantalla, enfrentó el martes pasado a Barcelona. Y el primer gol de Barcelona llegó muy temprano. Parecía que la cosa iba a ser fácil. Carlos Muñoz roba un balón en el área y de media vuelta un surrazo convierte en un verdadero golazo. Miren, deja al arquero sin chance y festeja a la popular de Barcelona. Era el 1 a 0 para el conjunto canario. Apenas 3 minutos. No hubiera pensado lo que se venía si te puso el primer tiempo. Pero muy pronto, en la segunda etapa, el Oriente Petrolero empataría el cotejo. Esta vez, Luis Campos sorprende con un derechazo al arquero Morales, sobre todo. No, porque el arquero Carlos Morales, en este caso, es el principal cómplice. Hay que ver cómo le pegó, con una comba perfecta al ángulo. Y empataba 1 a 1. Y aquí la jugada polémica, y que también podemos llamar de polémica esta jugada, que más bien es muy clara. El centro de Melgar, el remate. Y miren, Carlos Morales también falla, la pelota ingresa. Pero esta toma nos deja sin ninguna duda. Miren dónde está Faralegi, no hay posición adelantada. El juez ahí señala posición adelantada. Luego se rectificaría diciendo que él nos vistió posición adelantada, si no falta técnica. Lo cual no existe de ninguna manera. Ahí le dice a la Silva, usted estaba adelantado. Lo cual, como miramos, no existió. Los bolivianos se sintieron perjudicados, pero luego, cuando faltaba un minuto, apareció Marcelo Troviani, con este golazo le dio la victoria a Barcelona. Todavía creía Troviani, y con corazón para toda esta hinchada, que se hizo presente en el Monumental. Hemos pensado que, cuántas veces hemos sido perjudicados a nivel internacional, esta vez les tocó a los bolivianos. La red, atrapados por el fútbol. 102.1